Muy buenos días, la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Cali, con la articulación de un fiscal seccional especializado de la ciudad de Cali y bajo el liderazgo de un fiscal especializado de la sede de crimen organizado de Cali, realizaron en las últimas horas órdenes de allanamiento que permitieron la captura de tres integrantes de la organización criminal conocida como los Úsuga en los municipios de Cali, Toro, Salsar y Roldanillo, quienes participaron de manera directa en el homicidio o la masacre ocurrida aproximadamente hace 20 días en la ciudad de Cali. Entre ellos figuran alias El Oso, cabecilla principal de esta organización, alias El Viejo, ojo apagado y alias Nana. Dentro de los documentos o de los elementos incautados en el allanamiento se encuentran documentos importantes para la investigación, un vehículo de los que se tiene conocimiento estuvo en el sitio donde ocurrió la masacre y varios celulares pertenecientes a estos integrantes de la organización delictiva. Frente al policía y a otras dos personas que están huyendo, se están haciendo las averiguaciones, se tiene conocimiento que salieron del departamento del Valle. Se tiene bastante adelantada la investigación donde se puede inferir su participación directa, pero eso ya es cuestión de la investigación y no podemos en estos momentos relatar lo que está dentro o lo que le compete a él. Las tres personas capturadas, uno es la persona que recolectó o realizó lo logístico, es decir, la citación a la reunión, una de las personas alias El Oso participó directamente en accionar las armas y dar muerte a estas ocho personas y la mujer también participó en el tema de la logística. El viejo, perdón, el viejo y alias Nana participaron en la logística, alias El Oso participó directamente en disparar las armas de fuego. Lo que origina o de las hipótesis que tiene la fiscalía dentro de la investigación es que alias El Zarco o Soldado es el jefe que lidera la organización criminal en el Valle del Cauca y en el norte del Valle. Esta persona, a la salida de alias J1, que es integrante o hacía parte de la organización, cuando salió esta persona comenzó a cobrar extorsiones sin el permiso de alias El Zarco. Fueron citados a una reunión a esa finca en donde luego de que llegaran los ocho integrantes o miembros de alias J1, esos ocho eran de alias J1. Ahí estaban varios jefes de diferentes municipios del Valle del Cauca. Estaba el jefe de Roldanillo, el jefe de Palmira y el jefe de otras ciudades del Valle del Cauca. Fueron citados por alias El Zarco y ahí, para el ajuste de cuentas, procedieron a ejecutar este homicidio. Se tiene esa hipótesis de que detrás de El Zarco está Martín Bala, igualmente Chichurri Nola. Dentro de la investigación que maneja la dirección de crimen organizado con sede en Cali, se tiene que sí hay información de eso y alias El Zarco hace parte de esa organización del Clan Usuga. Por último, alias El Oso, que fue capturado el día de ayer, se tiene conocimiento que hizo parte del Ejército Nacional. Fue sargento de inteligencia él mismo y se encuentra en este momento siendo judicializado. No tenemos el detalle, eso es de última hora que lo tenemos acá presente y sí es sargento de retirado del Ejército, lo principal que fue de inteligencia. ¡Gracias!